Muy bien hermanos, quiero que me acompañen a leer allí en Josué capítulo 6, texto que leímos hace ocho días y quiero que leamos allí en el verso 20 Josué capítulo 6 y el versículo 20 Si lo tiene puede decir amén Muy bien, ¿qué les parece si leemos de manera reverente? Dice así la palabra de Dios Entonces el pueblo, ¿qué? Gritó Y los sacerdotes tocaron las bocinas Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina Gritó ¿Cómo? Con gran vocerío Y el muro se derrumbó El pueblo subió luego en la ciudad Cada uno derecho hacia adelante Y la tomaron Ahora leamos Marcos capítulo 7, versículo 33 Marcos capítulo 7, versículo 33 Muy bien Ya lo tienen Bueno, dice así Marcos 7, versículo 33 Dice Y tomándole a parte de la gente Metió los dedos en las orejas de él Y escupiendo tocó su lengua Y levantando los ojos al cielo gimió Y le dijo Efata Es decir Sé abierto Al momento fueron abiertos sus oídos Y se desatoqué La ligadura de su lengua Y hablaba bien Amén Pueden tomar asiento Sean tan amables Quiero predicar esta mañana Grito de victoria Hemos venido con una serie que hemos titulado Conquista Y cuando puse la O cuando se puso la serie Conquista Los solteros dijeron Por fin un mensaje para mí Es otro tipo de conquista Pero Hay algunos principios que le pueden servir también Pero Hablamos sobre La transición del pueblo de Israel Para llegar a la tierra prometida La que el Señor les prometió Que fluiría leche y miel Que sería la tierra Donde por fin se llamarían pueblo Un pueblo independiente Ya no subyugado bajo una esclavitud egipcia Sino que tendrían Su propio terreno Su propio pueblo Donde se repartiría Según las tribus Y donde el pueblo de Israel Al menos ya tendría Como dije Esa independencia Ya serían pueblo Como tal Y esa promesa Se iba a cumplir Que esa fue la promesa Que Dios le hizo a Abraham Y A Isaac y Jacob Y esa transición Y esa transición No fue nada fácil Fue una transición difícil Porque estuvieron en el desierto 40 años dando vueltas Y por fin Dios Les dice La manera Como deben ellos cruzar Ellos envían espías Y lo que ustedes ya Ya hemos escuchado De que llegaron la mayoría De los espías En total De los 12 10 Hablaron mal Y solo dos Fueron positivos Y luego Hubo una travesía Para cruzar El Jordán Y una de las tribus O dos tribus Y media Dijeron No No nos hagas pasar El Jordán Pasen ustedes Así que Pasaron por varias Vicisitudes Antes de llegar A la tierra Y Ya se les atraviesa También Jericó Que era una ciudad Amurallada Con muros Firmes Y sólidos Y allí Cuando se enfrentan También a esto Que era Jericó Pues Dios También les da La estrategia Para que se derrumbaran Esos muros Paradójicamente Dios no les dice Mire Derriben los muros Con Con instrumentos De guerra O que se yo Catapultas O Otro artefacto Para poderlas destruir En este caso El Señor Solamente les dijo Rodén A Jericó Rodén Los muros Una vez Por cada día Durante siete días Y al séptimo día Lo van a rodear Siete veces En total Dieron trece vueltas A Jericó Y Y lo llamativo De esto fue Que estos Muros Se derrumbaron Cuando el pueblo Gritó Y quiero hablar Un poquito De esto Del grito ¿No? Hay personas Que dicen Yo ni siquiera Sé Que es gritar Yo nunca he gritado En mi vida Alguna vez Escuché eso Se me hizo raro Porque Yo creo que Todos en algún momento Hemos pegado un grito De una u otra manera El grito Acompañado siempre Al ser humano Es uno de los Instintos más Primitivos Bien sea Ante el dolor Para hacerlo Más llevadero O como defensa Ante un peligro Al igual que hacen Los animales Cuando se encuentran En una situación De indefensión O de confrontación Son reacciones Que se accionan Al gritar Ante situaciones Que nos ponen En alerta Sin embargo Ahora hay quienes Le encuentran El lado positivo En el caso De un inventor Llamado Pep Torres Quien ha creado Screen Cabin Eso es una especie De una cabina Para gritar En la oficina En una de estas Empresas Se adoptó Una habitación Un cubículo Donde Las personas Que tenían Un alto estrés Tenían esa cabina Y les daban Como alrededor De entre 3 y 5 minutos Para que se pusieran Unos auriculares Audífonos Y demás Una cabina Insonorizada Que tenía Acústica Y demás Donde ahí pudieran Digamos Detonar Todo ese estrés Esa adrenalina Y pudieran gritar Hasta que se les fuera El estrés Así que Esto lo han desarrollado En varias Empresas Especialmente En Europa Y también En complejos De hoteles Y demás Una escapada Con el único objetivo De gritar Hay un hotel Allá en Cádiz En España Donde las personas Pueden ir a ese lugar Y hay una cabina Especial Donde está Con la vista Al mar Allí pueden Gritar Todo lo que quieran Las personas Que vienen Con un alto estrés Eso Inclusive Les vale Eso tiene Hasta un precio Como quien dice Para que usted grite Eso tiene un precio Y vale 180 euros Por si a alguno Se le antoja A ir allí A gritar Y a desestresarse Entonces en este caso El grito Se volvió Algo médico Los psicólogos Dicen Que es una Es una Forma De usted Digamos Exorcizar Su estrés Y de alguna manera Como sentirse Un poco más liviano Por lo menos Momentáneamente La psicología Dice que gritar Libera El estrés Y libera La adrenalina Primera de crónicas 15-27 Dice que David iba vestido Del manto De lino fino Y también Todos los levitas Que llevaban el arca Así mismo Los cantores Y el director Del canto Entre los cantores David además Llevaba encima Un efot de lino Así todo Israel Iba subiendo El arca del pacto Con aclamaciones Con sonido De bocina Con trompetas Con címbalos Muy resonantes Con arpas Y liras Y toda esta Manifestación De júbilo Era motivada Por llevar El arca Del pacto Escuche esto En donde Según enseñan Las escrituras Estaba manifestada La presencia De Jehová Evidencia Que todos Estos hechos Eran vinculantes A un acontecimiento De guerra Cada vez Que el pueblo Se encontraba En situación De guerra Ellos no iban Como quien dicen Con una cara Sensible O romántica Ellos iban Como animales Feroces A ir a la guerra Ellos iban Determinados A conquistar Lo que Dios Les había dado Y como fórmula O estrategia militar Igual que ocurrió Con Jericó Dice la Biblia Y aconteció Que en cuanto El arca Del pacto Del Señor Entró En el campamento Todo Israel Gritó Con gran voz Y la tierra Empezó A temblar Al oír Los filisteos El ruido Y el clamor De los israelitas Dijeron Que ruido Es ese Que significa Todo esto Entonces Comprendieron Que el arca Estaba en medio Del pueblo De Israel Y temieron Con gran temor Porque dijeron Ese es el Dios Que abre mares Ese es el Dios Que hace milagros Y prodigios Y delante de el Tiembla Toda la tierra Entonces El grito Especialmente Que tiene el sentido Muy Muy importante Que sentido Tiene este Grito El grito De júbilo El grito De guerra Definamos Primero El término El término Grito Significa Sonido Inarticulado Es decir Es una Es una Expresión Poco Protocolaria Es muy Vamos a decirlo Así Muy del vulgo Una persona Que grita Que se le Escucha Gritar Parece Parece que Es a veces Indeseable ¿Cuántos Han ido Alguna vez Al estadio? Yo sé Que aquí Son muy Consagrados Y nunca Van al Estadio Cuando usted Va al Estadio Hay algo Que la gente Ya llama El grito Sagrado Que es El grito Del gol Cuando Cuando hace Su equipo Su gol Usted no Dice Ve Gol No Si es Su equipo Si es Colombia Vamos a Decir Es una Final Es que Se yo Es un Partido Importante Usted Se olvida Del protocolo Del glamour De la Etiqueta Usted Se olvida De quien Esta al Lado Y usted Dice Gol Porque es Su equipo Sobre todo Cuando lo Hace Nacional Millonarios No Es con Amor Lo que Quiero Decir Es que Nosotros Somos Seres Emocionales Y a Veces Creemos Que somos Robots A Veces Creemos Que Que Dirán Y si Pego Un Grito Aquí De Gloria A Dios No Donde No Le Luce A Mi Corbata Yo Quiero Decirle Algo Todos Nosotros Somos Seres Emocionales En Algún Momento De La Vida Hemos Gritado Dolor Hemos Gritado Por Pasión Hemos Gritado Por Emoción Hemos Gritado Por Alegría Hemos Gritado En Una Manifestación De Enojo Porque Somos Emocionales Dios Nos Hizo Así Y Esto Que Es Un Sonido Inarticulado Palabra Expresión Proferidos Con Fuerza Y Violencia Manifestación Vehemente De Un Sentimiento Como Bien Dice Esta Definición El Grito Obedece A Un Sentimiento Que Puede Ser Por Miedo O Alegría Como Decíamos Y También La Otra Palabra Que Debemos Definir Es El Júbilo La Cual Deriva Del Jubileo Que Era Una Fiesta Judía Que Se Celebraba Cada 50 Años Sabe Cómo Iba La Gente Al Jubileo No Iban A Decir Shalom Paz De Cristo Vamos A Cantar El Señor En Esta Reunión Cristo Ellos No Iban A Cantar Así Esa Gente Salía Alborotada Gritando Por Las Calles Las Mujeres Danzando Era Una Fiesta La Fiesta Del Jubileo Y Yo No Sé Por Que A Veces Nos Coge A Nos Ciertos Modismos Ciertas Formulas Formalismos En Donde Cuando Llegamos A La Iglesia Pensamos Que Todo Eso Vamos A Adorar Vamos A Cantar Vamos A ver Si Nos Da El Tiempo Como Cuando Usted Iba A Esas Fiestas Usted Decía Hasta Las Seis De La Mañana Y Hasta El Tapete Quedaba Vuelto Nada Porque Usted Zapateó Toda La Noche Como Nosotros Si Hacíamos Eso Como Si No Nos Importaba Nada Y Hoy En Día Empezamos A Tener Ciertos Recaudos Ciertas Nos Reprimimos Ciertas Cosas Hermano Recordemos Una Cosa Cuando El Arca Del Pacto Se Encontraba En Medio De Israel El Pueblo Gritaba ¿Sabe Por qué Decían? Decían Porque Dios Está Con Nosotros Dios Pelea Por Nosotros Hermano Quiero Decirle Y Darle Buenas Nuevas Esta Mañana El Señor Está Aquí Otra Vez A ver Si Alguien Lo Pueda Escuchar El Señor Está Aquí Alguien Puede Gritar Aleluya Él Está Aquí Y En Esto Cabe Lo Siguiente Hay Una Palabra Que La Gente Dice Que Cuando El Pueblo De Israel Se Encontraba En Un Éxtasis De Adoración Ellos Pronunciaban Una Alabanza Que Que Hoy En Día Se Conocen Cualquier Idioma Y Que Se Puede Deletrear O Que Se Puede Inclusive Pronunciar De Cualquier En Cualquier Idioma De La Misma Manera Y Es Ese Término Hallelujah Nosotros Lo Decimos Hallelujah Pero Allá En Otros Países En Medio Oriente Hallelujah Y Esa Palabra Lo Lo Que Quiere Decir Quiere Decir Tres Cosas Muy Interesantes Una De Ellas Es Que Es Una Alabanza Exponencial Quiere 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 Dicir Que Cuando Tú Dices Aleluya Tú No Estás Diciendo Una Vez Dios Es Bueno Gloria a Dios Alabado Sea el Señor Estás Diciéndolo A Elevado En La Potencia Que Quiere Decir Mil Veces Mi Dios Sea Alabado Por Eso Dice El Salmista No Alabarán Los Muertos A Jehová Ni Cuantos Descienden Al Silencio Eso Quiere Decir Que El Que No Alabe A Dios Está Muerto Uy Yo Dije Eso Eso Salió De Mi Boca Si Señor El Que No Alabe A Dios Es Porque Ha Descendido Al Seol Pero Dice La Biblia Pero Nosotros Bendeciremos A Jehová Eternamente Y Para Siempre Aleluya Aleluya Y Ahí El Salvista También Dijo Todo Lo Que Respire Yo Quiero Saber Cuántos Están Respirando Esta Mañana Cuántos Pueden Oh Hermano Hace Dos Años Estaba Con COVID Pegado Ahí Al Oxígeno No Podía Respirar Si Me Quitaba Eso Me Ahogaba Y Me Empezaba A Desmayar Porque No Tenía Respiración No Podía Cantar No Podía Orar No Podía Hablar Tenía Que Con el Poquito Oxígeno Que Tenía Pero En Mi Corazón Decía Señor Tan Solo Un Poco De Aire Para Decirte Que Tú Eres Bueno Que No Hay Nadie Como Tú Hermano Si Usted Está Respirando Usted Debe Alabar A Dios Aleluya Aleluya Tiene Un Aleluya Mire Había Un Profeta En Israel Que Él Vio Como Los Enemigos Se Llevaban Sus Vacas Se Llevaban Sus Ganados Se Llevaban Sus Mujeres Las Violaban Violaban A sus Hijos Se Los Llevaban Como Esclavos Para Que Hicieran Trabajo Forzado Y Cuando El Profeta Ve Toda Esa Desolación Ve El Humo Que Subía Por Las Casas Cuando Las Quemaban Y Cuando Veía Todo Ese Desierto Todo Ese Desazón Dice Él Y Eleva Estas Palabras Aunque La Higuera No Florezca Y Aunque Faste El Producto Del Olivo Aunque Los Labrados No Den Mantenimiento Y Aunque Las Ovejas Sean Quitadas De La Manjada Y No Haya Vacas En Los Corrales Con Todo Aleluya Yo Me Alegraré Jehová Y Me Gozaré En El Dios De Mi Salvación Jehová El Señor Es Mi Fortaleza El Cual Hace Mis Pies Como De Siervas Y En Mis Alturas Me Hace And Yo Quiero Decirle Que Tú Y Yo No Estamos En Derrota Tal Vez Le Estoy Hablando A Alguien No Tal Vez No Estoy Seguro Que Le Estoy Hablando A Alguien Que Está Pasando Por Momentos Difíciles Y Dice Por Que Nos Está Pasando Todo Esto Yo Quiero Decirle Que Ahí Es Donde Tenemos Que Decir Aleluya Sabe Por Qué Porque Esa Batalla Que Estás Librando El Señor También La Pelea Por Nosotros Hermanos Yo Quiero Decirle La Victoria Es Nuestra Aleluya Aleluya Será Que Alguien Puede Decir Ahí Y Empiece A Visualizar Su Desierto Sus Momentos De Congoja Sus Momentos De Dolor Y Decir Aleluya Aleluya En Medio De Todo Esto Dios Está Peleando Por Mi Dios Va Conmigo Aleluya Significa También Soy Libre Porque Solamente Alguien Que Diga Aleluya Tiene Verdadera Libertad Cuando Alguien Grita Aleluya Es Porque Algo Si Está Pasando En Su Ser Mire Cuando Usted Ve Alguien Tan callado Cuando Ve Alguien Con Las Brazos Cruzados Con Las Manos En Los Bolsillos Casi No Dice Ni Una Alabanza Créame Que Algo Le Está Pasando Porque Solo Alguien Que Sea Verdaderamente Libre Está En La Capacidad De Gritar Aleluya Dice El Salmista Tú Eres Mi Refugio Me Guardarás En La Angustia Con Cánticos De Liberación Me Rodearás Y Mire Aquí Hay Algo Bien Interesante El Señor Se Encuentra Con Un Hombre Sordomudo Y Dice La Palabra Del Señor Que Ese Hombre Pues Por Obvias Razones No Podía Hablar Y Lo Que Hizo El Señor Fue Hacer Un Milagro No Solo En Su Vida Sino En Su Lengua Hay Algo Bien Interesante Porque Dice Se Desató La Ligadura De Su Lengua La Palabra Que El Señor Pronunció Fue Efata Esa Palabra Es Aramea Y Es Pero Es Del Arameo Antiguo Y Esa Palabra Significa Se Abierto Se Libre Esa Palabra El Señor Se La Pronunció No Solamente Porque Ese Hombre Necesitaba Una Sanidad Él Necesitaba Una Liberación Y En Este Caso Muchos Psicólogos Han Dicho Que El Primer Síntoma De Una Persona En Depresión Que Una Persona Con Esquizofrenia Que Una Persona Con Problemas Mentales O Con Problemas Emocionales Su Primer Síntoma Es 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 el Aislamiento Y El Silencio Que Te Pasa Nada Estás Bien Ey Quieres Ir A Comer Vamos A Jugar Vamos A La Iglesia Vamos A Estar En Familia Hablando Todos Hablan Menos Él O Ella Que Te Pasa Dinos Algo Nada Déjeme Yo Estoy Bien Eso Es Un Síntoma De Que Hay Un Problema Porque Dios Nos Hizo A Todos Con Una Facultad Bien Especial Y Es El Poder De La Comunicación Todos Estamos Calificados Para Comunicar Y Cuando Ese Se Pierde Ese Contacto Esa Comunicación Es Porque Algo Está Pasando Veía Siempre A Una Muchacha Que Iba A La Iglesia Y Era Una Muchacha Una Hija De Hermanos Pero Ella Siempre Uno La Saludaba Padre Cristo Dios La Bendiga Esto Y Ella Decía Y Se Sentaba Jamás La Escuchaba Yo Una Sola Frase Y Un Día Quise Sentarme Con Ella Saludarla Interactuar Un Poquito Con Ella ¿Cómo Estás Cuéntame Estás Estudiando Y Estás Bien Y tal Si Estoy Bien Ok Pero ¿Cómo Te has Sentido En la Iglesia? Bien Ok Te Gustaría Que Te Invitáramos A los Grupos De Jóvenes Bueno Y La La Pusieron En los Grupos De Jóvenes Nunca Hablaba Pero Ya Después Empecé A Descubrir Que Había Algo En Ella Y Un Día Hicimos La Invitación Al Altar Y Llegó La Gloria De Dios De Una Manera Muy Especial Y El Espíritu Santo En Medio De Nosotros Y Ella Estaba En El Altar Así Y De Un Momento A Otro Vi Que Cerró Sus Ojos Y Empezó A Llorar Y Yo Bueno Algo Hay Una Manifestación Por lo Menos Algo Pasó Y De Un Momento A Otro Vi Que Levantó Una Mano Y Yo Gloria a Dios Y Yo A La Distancia La Estaba Viendo Y Yo Señor Que Levante La Otra Mano Y Llega Y Levanta La Otra Mano Y Empieza Así Pero Era Así En Silencio Pero De Un Momento A Otro Hermano La Escuche Gritando Señor Y Todos Sus Padres Se quedaron Mirándola Como Que Pasó Aquí Esta No Es Nuestra Hija Y Cuando Empezó Hermano Soltó La Lengua Y Empezó A Hablar En Otras Lenguas Y Dios A Llenarla Con El Espíritu Santo Y De Un Momento A Otro Fue De Las Últimas Que Se Fue Del Altar Y Cuando Menos Pensamos Ya Estábamos Viendo Una Muchacha Llamas Hablando Y ¿Cómo Está Pastor? Me Está Preguntando ¿Cómo Estoy? Y Yo Bien Es decir Pero ¿Sabe Que Ocurre? Que Nosotros Necesitamos Hermano Urgentemente Tener Una Actitud De Adoradores ¿Qué Es Una Actitud Hermano? Una Actitud Es Algo Que Demuestra Algo Es El Poder De Accionar Si Me Explico Es Accionar Algo Mire Si Han Hecho Experimentos En Varias Partes Del Mundo Las Personas Que Están Abostezando Si Aquí Hubiera Gente Y Gente Que Me Ha Preguntado Hermano ¿Por qué Ustedes No Dejan Gente Ahí En El Adelante En El altar Para Que Los Pastores Que Los Ministros Que Los Músicos ¿Sabes por qué? Porque No Queremos Distraerte Por esa Razón Porque Hay veces Están Todos Allá Al Frente Y Cuando Uno Mira La Iglesia Todos Automáticamente Están Abostezando Hermano Porque Esto Es Contagioso Las Emociones Son Contagiosas Arrímese Alguien Que Esté Abostezando Todo El Tiempo Usted Abosteza Por Si O Si Como Que El Cerebro Lo Dice Abostece Usted También Ya Como Una Orden Automática Porque Las Acciones O Las Emociones Demostradas Son Contagiosas Entonces Se Subió Alguien Con Un Experimento Social A Un Tren Y Empezó A Reírse Con Su Tablet Ahí A Reírse Y A Reírse Y A Las Carcajadas Y Entonces Claro La Gente Lo Veía Y También Le Da Risa Y No Estaba Viendo Ni El Video Ni Estaba Viendo Pero Le Da Risa Ja 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 Y También Se Reían A Carcajadas Pero Porque Es Contagioso Yo Por Eso No Soy Maestro De Los Niños Porque Ellos No Entonces Otros Hacen Eso Lo Que Quiero Decir Es Que Nuestras Acciones Demuestran Algo Hermano Y Lo Que Nosotros Necesitamos Es También Tener Actitud De Adoradores Y Cuando Israel Se Enfrentaba A La Guerra Ellos Iban Con Una Actitud De Fieras Porque Ellos No Podían Llegar Ahí Como Muy Modestos Como Muy Tranquilos Vamos A conquistar La Tierra Que Dios Nos Dio Hoy Con Permiso Y Buenas Tardes No Señor Ellos Llegaban Con Una Actitud Como Diciendo Esta Tierra Es Nuestra El Señor Ya No La Dio Hermano Yo Quiero Que Usted En Esta Hora Usted Y Yo Empecemos A Hacer Algo Empecemos A Accionar Nuestra Fe Se Acuerdan Del Ciego Bartimeo Estaba Ahí En El Camino Ejérico Ese Hombre Tuvo Una Actitud Todo Mundo Sabía Que Estaba Ciego Pero Él Empezó A Preguntar Que Es Ese Alboroto Que Oigo Quien Está Pasando Por Aquí Le Dijo Ah Está Pasando Jesús Nazareno Que Y Él Dijo Jesús Nazareno Y Él No Podía Ver Se Dice Que Los Leprosos Y Los Ciegos También Tenían Unas Capas Rojas O Distintivas Para Reconocerlos Como Que Tenían Una Discapacidad Y Cuando Él Estaba Allí Y Como Que Él No Sabía Donde Se Encontraba Jesús Él Solo Escuchaba El Ruido Que Pasaba La Gente Y Le Dijo Hijo De David Ten Misericordia De Mí Y Cuando La Gente Escucha Todo Ese Alboroto Pues Había Mucha Gente Hablando Pero Él Pegó El Grito Como Diciendo Es La Única Manera Que Él Me Pueda Escuchar Y Todos Estaban Ahí Como Y Empezaron A Reprenderlo Decirle Cállate Estás Muy Alborotado Cállate Bájale A la Voz Deja De Ser Así No Respetas Al Maestro Y Él Dice La Biblia Que Antes Gritó Más Fuerte Hermano Yo Quiero Decirle Que La Fe Es Una Actitud Yo No Puedo Dejarme Llevar De Sentimientos Hay Gente Que Dice Recibiste El Espíritu Santo Si Confírmalo Se Acuerda Recibió El Espíritu Santo Dígale Señor Que Lo Confirme Para Todo Pedimos Confirmación De Dios Señor Si Si es Hoy Confírmame Porque Para Las Cosas De Dios Hay Que Pedir Confirmación Pero Para Las Cosas Cotidianas De La Vida No Pedimos Confirmación Cuando Estás Comiendo En Tus Alimentos No Dices Señor Confírmame Si Esta Comida Es Real O No Señor Confírmame Si Me Tengo Que Bañar Hoy O No Simplemente Son Cosas Que Tú Ya Sabes Que Se Dan Por Sentado Y Tiene Que Funcionar Así Las Cosas Que No Vemos Como Si Ya Existieran Me Estoy Explicando Hermano Llegó La Mujer Marta Y Le Dice Señor Lle Ya Y El Señor Te Dice No Te Dicho Que Si Crees Verás La Gloria De Dios Hermano Cuantos Creen De Verdad Que Pronto Pronto Esta Iglesia Va A Tener Un Lugar Donde Nos Vamos A Yo Quiero Saber Si Alguien Lo Cree Yo Quiero Saber Si Vamos A Tener Una Fecha De Bautismos Pronto Y Donde Vamos A Tener Una Cosecha De Bautismos En El Nombre Del Señor Hermano Usted No Dice Vamos A Ver Si Llega La Gente No Señor Vamos Por Ellos Porque El Señor Ya No Los Dio Hermano Si Dios Ya No Los Dio Vamos No Se Mueve Por Sentimientos La Fe Se Mueve Por El Creer Yo Tengo Que Creer Antes De Ver Las Cosas Si El Señor Yo Siento Esto En El Señor Y En Mi Corazón He Sentido Esto El Señor Como Diciéndome Cuando Veníamos En El Avión Para Aterrizar Aquí En Medellín Y El Señor Me Decía Ya Te Di Este Lugar Ahora Ve Por El Así Hermano Y Yo No Sé Si Usted Lo Cree Conmigo No No Lo Sé Pero Si Hay Uno O Dos Que Crean Esto Conmigo Hermanos Yo Los Voy A Invitar Para Que Empecemos Nosotros A Abrir Nuestras Casas A Hacer Células A Orar A Llevar El Evangelio A Compartir La Palabra Y El Señor Me Dijo Mira Va A Venir Tanto Pueblo Apartar Gente Al Ministerio Porque Van A Hacer Falta Líderes Y Pastores Hermano Dios Tiene Todo Bajo Control Yo No Sé Si Hay Alguien Que Puede Gritar Aleluya Esta Mañana Y Que Crea Con Todo Su Corazón Que Dios Lo Puede Hacer Aleluya Y Allá Estaba Ese Hombre Hijo De David Del Misericordia Y Puedo Imaginar Su Desespero Aleluya Era Su Única Oportunidad Era Su Única Esperanza Y Su Única Esperanza No La Podía Ver Solo Podía De Alguna Manera Saberlo Porque Se Lo Habían Dicho Y Cuando Dice Que Al Segundo Grito El Señor Se Detiene Y Llama Y Dice Quien Quien Me Llama Pues Ese Ciego Que Está Allá Tráiganmelo Y Sabe Que Necesitamos Nosotros Tener Una Actitud Que Haga Detener A Dios Una Actitud Que Haga Detener La Misericordia De Dios Porque A veces Hacemos Oraciones Muy Vacías Muy Planas Muy Simples Muy Monótonas Muy Religiosas Muy Litúrgicas Y Dios Está Esperando Que Tengamos Una Actitud Diferente Hacia Él Que Realmente Nosotros Necesitemos Tengamos Una Sed Insaciable De Su Presencia Que Digamos Señor Es Que Realmente Si Te Necesitamos Mucho Y Sabe Por Qué Porque Ese Hombre Demostró Que Si El Señor No Lo Sanaba Que Si El Señor No Iba Donde Él Y Sería Ciego Toda La Vida Y Yo Quiero Decirle Que Hay Gente Que Se Ha Perdido De Bendiciones De Dios Porque No Han Tenido Una Verdadera Actitud Para Buscarlo Oh Yo Dije Eso Hay Gente Que Se Ha Perdido De Cosas Muy Grandes Porque No Tienen Actitud Yo Le Voy A Decir Esto Si El Pueblo Israel No Hubiera Tenido La Actitud De Dar Esas Trece Vueltas Te Imagina Que Le Digan A Uno Vea Dele Trece Vuelta Al Poblado Y Yo Les doy Ese Sector Yo Sé Que Muchos Dicen Oigan A Este O No O No Démosle La Vuelta Al Sheraton Ya Trece Vueltas ¿Sabe Que Dicen Algunos Oigan A Este Emocionalista Oigan A Este Que Está Pensando Que Somos Que O Que Títeres Pues Entonces Vamos Hermano Esa Gente Tenía Una Actitud De Fe Y Empezaron A Recorrer Y Y Les Les Dice Josué Y Les Dice Y Cuando Toquen Las Bocinas Y Cuando Toquen Los Instrumentos Vamos A Gritar Y Todo El Pueblo Listo Para Que Recibieran La Orden Para Dar El Grito ¿Sabe Cuánto Tiempo Estaban Teniendo Ese Grito Retenido Ahí Hermano Esperando Cuando Les da La Orden Josué Gritan De Tal Man Que Gritaron No Sé El Tema No Es El Grito Es La Actitud Es Una Fe En Acción Eso Es Lo Que Quiero Decir No Estoy Diciendo Que Aquí El Grito Sana No No Estoy Diciendo Eso No Estoy Diciendo Que El Que Más Bendición Va A Recibir No Estoy Diciendo Que Nuestras Emociones Tienen Que Reflejar Una Verdadera Actitud El Salmista Dijo Bendice Alma Mía Jehová Y Bendiga Todo Mi Ser El Ser Está Compuesto De Alma Espíritu Y Cuerpo Hay Gente Que Adora Dios Solo En El Alma Y En El Espíritu Y Está Bien Pero Tú Tienes Que Adorar A Dios También En El Cuerpo Yo No Sé Cuantos Tienen Manos Aquí Esta Mañana Yo No Sé Cuantos Tienen Voces Esta Mañana Yo No Sé Cuantos Tienen Un Corazón Para Adorar Aleluya Alabado Sea El Nombre Del Señor Ya Voy a ir A Terminar Pero Escuche Esto Bien Que Esto Es Bien Bonito Hermano Mire Llega El Señor Le Dice Ve Al Ciego Que Quieres Que Recobre La Vista Era Su Única Consigna Recobrar La Vista Recibir La Vista Y El Señor Compadecido Y Por Su Misericordia Y Por La Fe De Se Hombre Yo Le Digo Si Ese Hombre Si Hubiera Callado Cuando Le Dijeron Que Se Callara Tal vez No Hubiera Recibido Nada Si Me Estoy Explicando Pero Ese Hombre Tuvo Una Actitud A Tal Modo Que Él Gritó Otra Vez Y El Señor Le Dice Tráigame Lo Sana Hermano Entonces Imagínase Hombre Alabando A Dios Por Todo El Camino Diciendo El Señor Él Me Sanó Él Me Sanó Y Yo Quiero Decirle Hermano Que Usted Está A Punto De Recibir Un Milagro De Dios Y Dios Está Esperando Que Usted Tenga Una Actitud De Fe Te Has Conformado Con Las Oraciones Que Has Hecho Y Dios Te Está Diciendo Ve Más Allá Sé Más Intencional Y No Le Estoy Diciendo Aquí Como El Misticismo De Que Usted Simplemente Tenga Fe Y Ya No Estoy Diciendo De Que Tenga Una Actitud De Fe Y Aquí Hay Algo Bien Especial Y Es Lo Siguiente La Incredulidad No Nos Permite Ser Libres Y Cierra Nuestros Labios Cierra Nuestra Boca Proverbios 6 2 Dice Te Has Enlazado Con Las Palabras De Tu Boca Y Has Quedado Preso En Los Dichos De Tus Labios A Veces Hablamos De Manera Más Negativa Que En Fe Hablamos Demasiado Negativo Vas A Ir Al Culto Es Que No Se Va Como Me Está Doliendo La Garganta Yo Creo Que Me Dar Una Gripa O Eso Es COVID Y Si Sigo Así Manantuar Hay Gente Que Habla Así Hay Gente Que Dice Yo No Voy Donde La Suegra Para Que Voy A Es Esas Comidas Son Vinagres Allá Actitud A Veces Hablamos Así O Seré Yo El Único Que A Veces Habla Así Que A Veces Somos Derrotistas Hasta Para Hablar Hermano Pero La Iglesia Del Señor Tiene Que Hablar Conforme Al Dios Que Esta Tiene Tenemos Un Dios Todopoderoso No Le Queda Grande Nada Es Es El Dueño Absoluto Del Universo Hermano Que Más Confianza Nos Puede Dar Eso A Nosotros Saber De Que Él Pelea Por Nuestro Y Hay Algo Bien Interesante Y Con Esto Voy Concluyendo El Señor Mismo Proclamó Una Palabra De Victoria En Uno De Los Sucesos Más Impresionantes Que Ha Vivido La Historia De La Humanidad Una Una Las Palabras Finales De Jesús En El Calvario Fue Ese Fatídico Día Cuando Le Crucificaban Y Él Pronuncia La Siguiente Palabra Consumado Es Que Algunos Creen Que Fue Como Un Gemido De Derrota Porque Dijeron Como Aquí Se Acabó Todo Aquí Hemos Terminado Todo En Tanto Otros Afirmaban Que Él Estaba Sellando El Fracaso De Toda Su Misión Salvífica Que No Pudo Completar Así Que Pudo Decir Solamente Consumado Es Consumado Es No Es Un Grito De Frustración Que Alguien Pudiera Enfrente La Posibilidad De Cumplido Lo Que Se Había Propuesto Lograr Consumado Es El Sello Del Triunfo Que Se Realizó En La Cruz Del Calvario Por El Señor Jesucristo Y Para Que Entendamos Lo Que Esta Palabra Significa Esta Palabra En El Griego Se Traduce Tetalestei O Tetelastai Que Era La Palabra Que Usaban Los Comerciantes Cuando Una Deuda Quedaba Saldada Cuando Los Comerciantes Finalizaban Su Su Negocio Ellos Terminaban Con Esta Palabra Tetelestai Que Quiere Decir La Deuda Sido Cancelada Todo Esta Pagado Usted No Debe Nada Al Exclamar De Esta Manera Jesús Estaba Diciendo Que Toda Nuestra Deuda Que Toda Nuestra Deuda Había Sido Cancelada Por Sus Pecados Que Todas Mis Deudas Y Mis Iniquidades Y Transgresiones Ya Habían Sido Clavadas En La Cruz Del Calvario Ese Acta De Decretos Fue Clavada En La Cruz Podemos Decir Esta Mañana Que Tenemos Victoria En El Se Yo Quiero Decirle Tú No Eres Un Derrotado Tú Eres Un Victorioso Aleluya Hermano Pero Mi Eres Libre Del Pecado Eres Libre De La Muerte Eres Libre De La Contaminación Eres Libre De La Condenación Eres Libre De Enfermedad Eres Libre Si Jesús Pudo Decir Casi Como Tienes Victoria Si Lo Dijo En Una Cruz Clavado Desangrándose Hermano Cuanto Más Nosotros Podemos Decir Que Somos Más Que Vencedores Sabe Por Que Porque El Guerrero De Esta Iglesia Ya Peleó Esa Batalla Hermano Podemos Decir Que Las Batallas Que Estás Librando Ahora Hay Victoria En El Nombre Del Señor Jesucristo No Tenemos En Esta Cuenta Ya Ya Sido Saldada Y Dice La Biblia Que El Señor Exhibió Públicamente A Todos Los Principados Y A Todas Las Potestades A Todo El Infierno Lo Expuso Allá En La Cruz Sabe Para Que Para Decirle A La Iglesia Tú Tienes Victoria En Mi Nombre A Haber Algún Victorioso En Esta Mañana Yo Quiero Saber Si Hay Una Actitud De Victoria Esta Mañana A Ver Si Alguien Se Puede Colocar En Pie De Esa Silla Y Darle Un Aplauso Al Que Reina Al Que Vive Al Que Es Vencedor Sarra Pasita Mara Mara Pasita Ah ya se Cansó De Adorarlo Ya se Cansó A ver Hermano Los que Están En El Estadio Gritan Por Más De Dos Horas A Un Equipo Que Acaba De Perder Pero Yo Quiero Darle Buenas Nuevas Aquí Solo Hay Victoria En El Señor Algunos Gritan Gol Nosotros Gritamos Aleluya 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 Alguien que lo aplauda con fuerza en esta mañana Alguien que deje que la presencia de Dios lo llene Aleluya 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 Diga Aleluya Diga al medio de mi problema Aleluya Diga yo soy libre Aleluya Mil veces Dios se ha alabado Aleluya 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 Alabado sea el nombre del Señor Cuando mi hijo tenía tres años y medio Samuel Estábamos empezando una obra Y ya saben que los niños juegan, corren por ahí Y el El se cayó ahí en el baño y cuando fuimos Y miré su rodilla, su rodilla estaba Torcida, esta rótula estaba hacia el otro lado Y la angustia que sentimos En ese momento fue La sola sensación de verlo como estaba Y lo llevamos a la cama y él estaba pálido Estaba a punto de desmayarse Y mi esposa dice llamemos a una ambulancia Llamemos a alguna parte, no sé Llamemos, hagamos algo Y yo estaba ya pasando por el umbral de la puerta de la habitación Y ya estaba a punto de llamar a ver quien me ayudaba a llevar al niño al hospital Y me habló el Espíritu Santo Y me dice por qué llamas a tanta gente Si tú me tienes a mí Y era verdad porque Porque estábamos casi en medio de la nada Un corregimiento que había hasta no había buena cobertura ni nada A esas horas de la noche pues no tenía nadie Pero el Señor dijo por qué llamas tanta gente y me tienes a mí Acaso no soy tu protector, no soy tu ayudador, no soy quien te sustenta No soy tu Dios que te sana Hermano por qué corremos a tanta gente cuando las cosas se ponen feas Sabiendo que tú tienes a Dios Y ahí al borde de la cama me ungí las manos con aceite y empecé a orar por él Y él como que se desmayó, quedó privado Y empezamos a orar Y sabe que en ese momento sentimos una confianza que jamás en mi vida había experimentado Una confianza tan fuerte, tan inquebrantable Que le dije a mi esposa sabes que Yo veo la rodilla ahí donde se quedó Pero yo me encuentro confiado porque siento que Dios está haciendo algo Y nos acostamos hermano esa noche Nos dormimos y el que nos hubiera visto dirían Que padres tan irresponsables Que gente tan irresponsable que se acuesta Y ese niño mírelo como está Hermano pero sabe que Es que cuando tú confías en el Señor No hay nada, nada, nada que temer No hay nada de que esconderse Tú debes estar confiado Aleluya Y me acuerdo que cuando estaba allí Estaba como a las seis de la mañana Y yo escucho que corren por la sala de la casa Y yo me levanté inmediatamente El niño nunca se levantaba tan temprano Pero cuando yo llego y lo miro Estaba corriendo por la sala Y yo estaba fijando mi No, no estaba mirando su rostro Estaba mirando su rodilla La rodilla estaba perfectamente en su lugar Y sabe que el niño dice Es que el Señor me sanó en la noche Alabado sea Aleluya Yo quiero que usted levante sus manos Así bien alto Bien alto Bien alto Hermano Ahí donde está El Señor está esperando tu clamor Un verdadero clamor Le hablo a alguien que hace rato no clama como antes La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre Alguien puede clamar diferente esta mañana Alguien puede romper el silencio esta mañana Alguien puede decir Hijo de David Si Dios no falla Ten misericordia de mí Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Dile Señor te necesito La batalla es tuya Señor